Bo-Katan Kryze es una guerrera mandaloriana, líder de los Night Owls y ex gobernante de Mandalore. Desde la temporada 4 de Rebels, ella ha portado el sable oscuro, el arma distintiva de los líderes mandalorianos, hasta los acontecimientos de la noche de las mil lágrimas. En el segundo episodio de la tercera temporada de Mandalorian, vemos a Bo-Katan usar el sable oscuro con gran habilidad. Pero, ¿cuál es la razón detrás de su destreza del manejo de esta arma? 1. Experiencia previa con Pre-Vizla Bo-Katan Kryze pasó mucho tiempo con Pre-Vizla, el líder de la Death Watch, un grupo mandaloriano que quería restaurar la antigua gloria de Mandalore. Vizla portaba el sable oscuro antes de que lo tomara Darth Maul, o simplemente Maul, y es posible que Bo-Katan haya recibido entrenamiento en el manejo del arma de su mentor. Además, después de que Maul matara a Vizla y se convirtiera en el nuevo líder de la Death Watch, Bo-Katan se unió con la república para quitarle el poder a Maul, aunque después de esto no tuvo el sable oscuro, ya que Maul seguramente lo tenía en Dasomir. Bo-Katan siempre quiso el control de Mandalore, que es algo que vemos incluso ahora. 2. Conocimiento de la cultura Jedi Bo-Katan también ha tenido encuentros con varios Jedi como lo menciona en el capítulo, como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Kanan Jarrus, Ezra Pritchard y, por último, Grogu. Si me falta alguno, díganme en los comentarios. Como guerrera experimentada, es probable que haya observado cuidadosamente sus técnicas de combate con el objetivo de mejorar sus propias habilidades. 3. En el segundo episodio de la temporada 3 de The Mandalorian, vemos a Bo-Katan usar movimientos que se asemejan un poco a los de Obi-Wan Kenobi, lo cual sugiere que ha estudiado el estilo de lucha de los Jedi y lo ha incorporado a su propio estilo de combate. 3. Sin cargas emocionales Din Djarin, el personaje principal de The Mandalorian, tiene muchas preocupaciones y responsabilidades. Es un expósito de nuevo, hasta el final del episodio, un padre adoptivo y tiene la responsabilidad de proteger a Grogu, su hijo adoptivo. Todo esto hace que el sable oscuro sea muy pesado para él, lo que se refleja con su estilo de combate. Por otro lado, Bo-Katan no tiene la misma carga emocional que Din Djarin, lo cual le hace que el sable oscuro sea más fácil de cargar para ella. Además, otros personajes como Maul, Kanan o Moff Gideon tampoco demostraron tener problemas con este, mientras que Sabine Ren, una aliada cercana de Bo-Katan, sí lo hacía. Esto sugiere que la capacidad de cargar el sable oscuro de manera cómoda y eficaz es una habilidad en sí misma. En conclusión, Bo-Katan Crys es una guerrera habilidosa y experimentada que ha demostrado su destreza en combate en varias ocasiones, su conocimiento del sable oscuro y su habilidad para mejorarlo de una manera efectiva y manejarlo también de esa misma manera, se deben a su experiencia en Mandalore y su entrenamiento con previslas y es que alguna vez tuvo, aquí ya estoy teorizando un poco. Así como su observación de los estilos de combate de varios Jedi, además su capacidad para manejar el sable oscuro de manera efectiva, puede deberse en parte a la falta de peso que tiene que cargar en comparación a otros personajes de la saga como Din Djarin o Sabine Ren. En definitiva, la habilidad de Bo-Katan con el sable oscuro es un testimonio de su destreza y experiencia en batalla, así como su capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y estilos de combate. Y bueno, espero que este video les haya gustado, muchas gracias por ver este video, esténse atentos porque últimamente con todo de Mandalorian y de Bad Patch, pues voy a estar subiendo videos cada vez más seguido de como lo hacía hace algunas semanas, que la verdad es que perdón, pero no tenía tiempo de hacerlo, por más que yo quería, no podía, entonces bueno. Bueno, también perdón si ahorita estoy así como que un poco con la voz medio apagada, no como la tengo en otros videos, entonces bueno, espero que les haya gustado de nuevo, muchas gracias por verlo, recuerden que pueden suscribirse, darle un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.